Chiclana continúa conmemorando este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con distintos actos reivindicativos de igualdad entre hombres y mujeres. Esta mañana se ha celebrado el Consejo Local Extraordinario de las Mujeres, que ha estado presidido por el alcalde de Chiclana, José María Román, junto a la delegada municipal de Mujer, Pepa Vela. Durante el consejo se ha aprobado por amplia mayoría el nombramiento de la representante de la Asociación de Mujeres Progresistas, Mariluz Sánchez Carmona, Luisa Moreno, como vicepresidenta segunda del consejo. Asimismo, se ha procedido a la lectura de los manifiestos de las integrantes del consejo, es decir, partidos políticos, sindicatos, colectivos de mujeres y vocalías de mujer de las asociaciones de vecinos. No me siento y no nos sentimos como gobierno municipal en la auténtica verdad, en eso que se viene a llamar la verdad verdadera. No me siento en ella. Entonces, intentamos antes comprender, intentamos antes comprender y desde esa comprensión intentar también avanzar en conjunto. Porque así es como al final cuando las mujeres van avanzando es cuando podemos decir también que la sociedad avanza y avanzamos también en democracia. Mañana tenemos una… está convocada la huelva feminista y yo creo que será un éxito, no sé si tan rotundo como la otra vez o más, porque esas cosas nadie juega divino, pero desde luego seguro que será un éxito. Esta tarde en el Teatro Moderno se ha proyectado el documental Memorables y se ha realizado el reconocimiento a mujeres mayores a través de las Memorables, así como el reconocimiento a la juventud de Chiclana, solidaria e igualitaria. Mañana viernes 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, será el turno de la huelga feminista. Día Internacional de las Mujeres,